Oye bro, ¿qué va a ser en la tarde? Vamos a mi casa a jugar FIBA 22 Ya desbloqueé unas jugadas super chidas que quiero enseñarte Oh, sí, ya sé cuáles Están espectaculares Pero tú no tienes consola y puedes decir que Están espectaculares ¿Y eso qué tiene? Chécate, los titanes subieron un video de las jugadas que me mencionas Que las podemos utilizar en partidos reales ¿Qué? ¡No es cierto! Yo pensé que solo existían los videojuegos ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!